Hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal Ideas para el Aula. Yo soy tu profe Leidy y el día de hoy te voy a dar 7 consejos o tips que puedes tener en cuenta para manejar tu grupo o para el dominio de tus clases. El primer consejo que te voy a dar es que tengas normas claras, normas claras y firmes. Si tú no tienes normas claras en tu aula, los niños o los estudiantes, chicos o chicas, lo van a notar y pues realmente no va a funcionar la convivencia. Para que la convivencia sea siempre armoniosa es importante que desde el primer día que tú llegues a tu salón de clases, les des esas normas a tus estudiantes. Son como las reglas del juego, súper importante. El tip número 2 es que prepares tu clase. Yo sé que nosotros como docentes obviamente hacemos nuestra planeación pedagógica, pero sí es importante que se evidencie que tú preparaste tu clase y lo que les vas a impartir a tus estudiantes ese día o los días que vayas a dar tus clases porque si no es así o si tienes ciertas dudas o inseguridades, eso se va a notar y es como un factor clave para que los estudiantes tal vez se salgan un poco de control que es lo que no queremos. El tip número 3 que te voy a dar, perdónenme si miro a veces un poquito aquí mis apuntes porque no quiero olvidar nada de lo que me ha servido a mí en mi experiencia como licenciada en pedagogía infantil, ya con más de 5 años de práctica pedagógica, entonces estoy ayudándome un poquito aquí, así que espero pues no se molesten por eso. El tercer tip que les voy a dar es que no se muestren o no se demuestren desesperados, angustiados, preocupados, si por algún motivo como que parece que las cosas están saliendo de control ya que muchas veces tus estudiantes aprovechan eso y lamentablemente a veces son un poco crueles y van a querer antes hacer más bullying, van a querer antes ponerse más fuera de control si tú te muestras preocupada o estresada o desesperada, ellos lo van a notar así que trata de mantener la calma incluso cuando sientas que todo está perdido mantén la calma, demuéstrales que no importa, que tú eres la autoridad en ese momento y que si ellos pues se quieren portar mal finalmente a ti no te va a afectar porque pues realmente los afectados son ellos quienes van a aprender, ¿cierto? vamos con el cuarto tip, el cuarto tip es motiva a tus estudiantes, la motivación es fundamental en el proceso de aprendizaje, muchas veces los estudiantes se portan mal o se aburren porque se encuentran desmotivados, porque sienten que no pueden lograr sus objetivos muchas veces nosotros como docentes y a veces los padres de familia o el entorno social más cercano los estudiantes hacen que ellos también se sientan desmotivados por un simple comentario por decirles que tú no puedes o tú eres bruto, esas palabras son totalmente prohibidas que nosotros las mencionemos, obviamente nosotros como docentes no vamos a decir esas palabras pero si les podemos estar diciendo es que tú te portas mal, es que tú eres muy desjuiciado entonces estamos reforzando la conducta negativa, sé que a veces es difícil no hacerlo pero intentemos no reforzar esas conductas negativas que hacen que nuestros estudiantes tengan un mal comportamiento vamos con el tip número 5 el tip número 5 básicamente es que aprendamos a organizar muy bien nuestros grupos a veces nosotros dejamos en una misma mesa a los 4 o 5 estudiantes que más les gusta hacer de pronto el bochinche, el descontrol, entonces obviamente el salón se va a salir de control lo importante o lo que yo les recomendaría en estos casos es que los distribuyamos por el aula que no queden todos en una misma mesa sino que sepamos organizar nuestros grupos de una manera equilibrada ese es el tip número 5 el tip número 6 es que nosotros tengamos en cuenta hablando de los estudiantes quienes son los líderes positivos hay muchos chicos que le aportan también muchísimo a los otros compañeros e incluso a tu clase entonces los podemos tener en cuenta para que cooperen y para que ayuden en los procesos educativos es decir, para que le ayuden de pronto a otro compañero que se le dificulta entender X o Y tema entonces esos líderes positivos tengámoslos en cuenta pongámoslos a que ayuden a otros que sean como unos monitores o que pues obviamente bajo tu supervisión estén colaborando en el ambiente del aula y vamos con el último tip, el tip número 7 que les voy a dar bueno, tiene que ver mucho con el tip número 2 que tiene que ver con la planeación pedagógica pero yo sé que hay muchos docentes que a veces hacemos unas clases un poquito catedráticas y la idea es que las clases sean más didácticas, más lúdicas entonces por eso el tip número 7 lo separé de todos los tips porque este tip trata de que nosotros nos salgamos un poquito como de la zona de confort yo sé que a veces no es fácil, pero que lo intentemos para que las clases sean más dinámicas más divertidas, más didácticas, que trabajemos la sorpresa que los niños o los estudiantes lleguen y dicen ¿qué hizo el profesor? esto es nuevo, el salón está diferente, ambientó el aula o sea, hizo una decoración, cambió todo para que cuando ellos lleguen se motiven y sientan que no siempre es lo mismo entonces pues esos son los tips que les quería a ustedes decir el día de hoy yo sé que me veo un poco joven, realmente soy una docente joven pero pues como les dije al principio del video en estos 5 años de experiencia he podido aprender muchísimas cosas y he trabajado para que mis estudiantes se sientan cómodos en las clases que creo que es lo más importante así que profesor, profesora, estudiante, niño, papá, mamá bueno, cualquier persona que me está viendo en este momento quiero aconsejarte estos tips para que los tengas en cuenta también quiero aconsejarte que te suscribas a este canal que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo nuevos videos este canal Ideas para el Aula se va a estar renovando día a día como ustedes lo pueden ver de pronto y si no han visto mi canal por aquí en algún ladito de la pantalla les voy a dejar la presentación de mi canal y les voy a explicar cómo se pueden suscribir por si no saben mucho del tema para que me puedan apoyar en este proyecto educativo gracias por ver, no siendo más, nos vemos en un próximo video Bye!